La verdad que se ha trabajado la versión que tengo entre manos y que ha circulado con mi compañero ministro de Industria, que en realidad los parques industriales por ley se administran desde el Ministerio de Industria. Pero he tenido la suerte de poder acompañar, formular la idea. Hay que refinar las tres etapas, pero las dos primeras son las más críticas porque ahí es donde se van a desarrollar todas las capacidades realmente tecnológicas y científicas en asociación con la universidad y todo el diseño de la parte empresarial, de laboratorios, la parte experimental es la más compleja. Pero vamos por partes. Ahora en la primera etapa interpreto que es el proyecto del edificio que está en la esquina que hay que reformatear. Creo que esa es la primera etapa y después viene la parte de agregar nuevos edificios. Los roles de todos los integrantes del parque científico tecnológico están bien claros. Las vías de financiamiento, si bien van a ser del Estado, también van a provenir de parte de sectores privados. Bueno, hay que completar las líneas de financiamiento, no solo lo que puede aportar la provincia, sino también el sector privado, el municipio, otra fuente de financiamiento. Es un proyecto que es muy demandante de fondos, así es que seguramente habrá que salir a buscar algún otro suerte de financiamiento a nivel internacional. Nosotros esperamos que realmente esto empiece a mostrar que estábamos en lo cierto al crear un ámbito concreto, un ámbito territorial específico en donde se puedan desarrollar este tipo de actividades. Porque vea, hay cosas que hay que tener perfectamente en claro. Hay determinadas actividades de la nueva economía, como se la llama genéricamente, como es el caso del software, que son absolutamente transversales a toda la sociedad. A ver, desde que nos despertamos a la mañana, muchachos, y que nos despierte un reloj, el reloj del celular o lo que sea, bueno, ahí hay un software que está trabajando. Cuando usted abre una canina, póngale la firma que remotamente hay un software que está administrando la cantidad de agua a proveer. Si enciende la luz, es exactamente lo mismo. Ni hablar de lo que sucede en una empresa industrial, en un comercio o en un proveedor de servicio. Esto es transversal a todas las actividades humanas hoy en día y hay que prestarles particular atención y darles el ámbito propicio para su creación de nuevas oportunidades. Usted lo decía recién, es transversal aún a la situación por la que atraviesa nuestro país. Absolutamente. Mire, yo creo que en esto a veces hay que hacer un poquito de abstracción mental, olvidarnos por un momento de lo mal que estamos y dar este tipo de oportunidades porque a veces en épocas de vacas flacas es cuando aparecen las reales virtudes que puede tener una sociedad. Yo creo que Córdoba, la sociedad cordobesa tiene virtudes muy importantes, entre ellas las de la creatividad y de las ganas de progresar siempre. Así que por eso estamos acá. Gracias. 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 Gracias.